A ver Panchito, ¿y cómo están las cosas en el deporte? Bueno, hace un par de horas allá en el centro de raqueta del Instituto Veracruzano del Deporte vino el gobernador de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez a entregar el famoso premio del deporte. Así es. Aquí está, mira. Esta es una foto ahora sí que del recuerdo fotográfico de algunos que recibieron premios. Aunque debo decir, ya sabes que soy criticón, ya se entregan reconocimientos como repartir programas. Todo aquel que se apuntó para concursar para el premio estatal también recibió reconocimiento sin ser los mejores. El premio estatal se tiene que dar al mejor deportista. Pero sí se entregó el premio estatal al mejor deportista, ¿no? Bueno, es que también aquí pues hay muchos que hacen su lucha, pues yo me imagino que todos por estar haciendo un deporte y por estar haciendo, pues por figurar, ¿no figuran la mayoría? Sí, los apuntaron y compiten, pero no ganan. Lo que se trata de que para merecerlo hay que ganarlo. Para el año que entra, te voy a apuntar a ti, al chinapo, así yo. Yo ni siquiera. No, no, pero pues también con el simple hecho de apuntarnos, ya vamos a recibir un programa. Digo un reconocimiento. Ni siquiera te voy a caminar al bule que ya lo voy a hacer, por cierto, que es tan bonito el bulevar. Sí, después del día primero de enero. Todo el mundo promete, ahora sí, a partir del día primero. Bueno, del día no, porque el día primero va a estar medio crudo y no. No, el día primero no. No, hay mucha gente todavía. Te decía que el premio estatal del deporte necesita una reestructuración en su organización. El premio se debe dar al mejor deportista convencional y al mejor deportista paralímpico con sus respectivos entrenadores. A esos cuatro y nada más. Los otros no son premios, son menciones honoríficas, reconocimientos, llamamientos, porque todo aquel que se apuntó para ver si ganaba algo, recibió de una manera u otra. Ya se reparten como programas, se devalúan. El primer lugar lo tuvo, mira, aquí está el gobernador con Eugenio Chimal, el mejor entrenador de triatlón. Esta es la fotografía panorámica. Aquí está, este sí es el premio estatal Veracruzanote, Kevin Berlín. Ella no sé realmente en qué ganó. Ah, es la entrenadora creo que del paralímpico Diego López. El señor le dieron un reconocimiento por ser un impulsor del boxeo, no sé en qué parte. Estos chavos porque compitieron en un tomeo ya les dieron reconocimiento como muy chingones y no lo son. Aquí está el gordito pelón, el premio estatal del deporte para entrenador compartido. Con Eugenio Chimal de triatlón y el gordo Mario Gómez. Este sí se lo merece. Este es el candor. ¿El qué es? Este es que Berlín va a ir. ¿Pero de qué disciplina? De clavados. Ah, ok. Lo más difícil. Kevin Berlín Reyes, Veracruzano, que entrena en Jalisco, en Guadalajara. Porque aquí en administraciones pasadas lo dejaron ir, entonces ya allá bien entrenado, llega a ser campeón nacional, ya buscando el boleto para la Olimpiada de Tokio y gana el premio estatal. Aquí están los dos mejores entrenadores, el pelón Mario Vázquez de natación y Eugenio Chimal. Y aquí está el flaco. Muy jovencito tú, el chamaco. Sí, debe tener como 19 años, sí, de estar entrenando. Tienen un promedio de 200 clavados diarios, porque trabajan en la mañana y en la tarde. ¿200 clavados diarios? O más, o más. Porque nada más entran al agua y vuelven a subir la escalerita, reciben la instrucción de su entrenador o entrenadora. Y al agua otra vez. Al agua otra vez. Kevin Berlín estuvo trabajando en México, en el Sedón, con la China Majin. Pero problemitas y lo que tú quieras, ya de imposición de la China, dijo no, mejor me voy a Guadalajara con Iván Bautista, que es el entrenador de la selección mexicana de clavados. Todavía no saben dónde va a ser el selectivo para los Juegos Olímpicos. Pero Veracruz va a ser sede nacional de tres torneos selectivos para Tokio 20. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe el que se gana el premio del premio? Ajá, ajá. Primero que nada el diploma, el cuadro, el reconocimiento. Ajá, ajá. Y una feriecita. Ajá, sí. Sí, buena feriecita. Pero aquí en Veracruz, no sé cuánto de premio, pero no pasa de 100 mil pesos. Ajá. Pero el ganador... ¿Tienen becas este Pancho? Sí, normalmente sí tienen beca allá donde están entrenando. Ok, ok. En los deportistas paralímpicos, Diego López, un nadador en su silla de ruedas, recibió su reconocimiento para recibir una buena feria. Hoy, aquí en Veracruz, el premio estatal. Mañana, en México, en la CONA de un salón, Ana Gabriela Guevara le va a entregar su reconocimiento de primer lugar y aparte más de 750 mil pesotes. Qué bueno. No sé si se lo den mañana o le hagan un transfer o le den un chequesote de esos que aparece en la tele para que sea más importante la cantidad que el ganador y después se lo paguen en partes. Sí, se debe de... a lo mejor se le da en el transcurso del año. A veces casi lo hacen. Bueno, quién sabe cómo sea. Sí, pero no es el merecimiento. Si se lo ganó y bien ganado, entrégale cayendo el muerto y soltando el llanto. Y en los paralímpicos, su entrenadora de Diego López es Yasmín, que siempre está al pie de él y de él. También lleva una premiación, pero ¿qué te dijera yo? Un 10% del premio nacional. Claro. Pero un 10% de 750. Claro, ya es una lanita. Sí, son 75 varitos. Claro que cualquiera te lo regala. Así es. Lo que sí no me gustó, ni me gusta, ni me gustará, y quisiera intervenir de alguna manera para que cambiaran el formato, el organigrama. Se reparten reconocimientos como repartir programas. Y ahí se devalúan. Te digo, si van a seguir así, el año que entra te inscribo a ti y a toda la flota de estudios. No, ya no, gracias. Sí, porque así aseguramos que nos van a dar un reconocimiento. No, Pantillo. No de dinero, pero sí un papelito que te diga por acá. No, pero bueno, mira, hay que darle a los que están, le entregan un reconocimiento, pues yo creo que se preocupan al menos. Pero para qué tienen un jurado calificador, conocedor, amplio de quién es quién, si finalmente fuera del resultado del jurado, se entregan a todos. Por ahí hubo un entrenador de origen cubano, José Luis Artiles. Ahora ya hasta se mexicanizó, ya se naturalizó. Y ese entrenador, sí, de una muchacha, Susi Hernández, que tuvo sus orígenes deportivos en el club acuario. Y otros nadadores del club piratas, perdón, pirañas, le decimos piratas, porque este cuate ve de un equipo fulano, se lo jala, se lo piratea y se adorna con que él es entrenador. No es cierto. Él es el bueno. El mejor entrenador de natación es el gordito pelón Mario Vázquez, honorario. El que recibió el premio. De mejor entrenador, compartido con Eugenio Chimal Domínguez, el entrenador de triatlón. Que por cierto, ya van tres veces que Eugenio Chimal recibe el premio del mejor entrenador. Pues es bueno. Y en esa reunión con el gobierno dejó entrever que en el béisbol, pues sí, las intervenciones, pero no hay nada definido, que hay muy buenos planes, pero que no quieren dar información hasta que no esté todo definido. Y en cuanto a los tiburones rojos de Veracruz, dice, pues ya he repetido muchas veces que el equipo es de un particular. El gobierno tiene los colores, el escudo, el nombre, no se los pueden llevar y tienen en el estadio incomodato. Con la condición de que el equipo se mantenga en la primera división. Si ahora el día 3 de diciembre en México, cuando se reúnan los dueños, los presidentes de equipos, deciden desafiliar a los tiburones por tantos problemas que tienen, sobre todo de dinero, a la federación, a la internacional, a los jugadores, al cuerpo técnico, además de los que ya se fueron por sus propias. Como dice, mejor aquí corrió y no aquí quedó. Así es. No sé cuándo se va a ir Raúl Arias y el otro López Arza, pero pues allá ellos tienen planes para seguir sin saber. Muy bien. ¿Algo más? No, Panchito. No, pues muchas gracias, al contrario, por tú más puedes saber todo lo que es del deporte y pues saber a quién le corresponde, quién no. Bueno, pues como quiera, felicidades a todos aquellos que lo recibieron, sobre todo a los que se lo merecen. Un abrazo, la verdad, qué bueno, porque el estar en ese tipo de premios es un gran esfuerzo que tienen que desarrollar, es una gran disciplina. Oye, mencioné a todos, menos a la ganadora paralímpica. Ya sabes, se me borra el cassette, si me ve, un lazo pendejo, cualquiera lo tiene. Bueno, se te... Ok. Perdón. No, se te aprecia, adelante. Te quiero mucho. Naomi Somellera. Ok. Una chaparita, tiene su problema de discapacidad. Chulada ganó seis medallas de oro panamericanas. Ella es el primer lugar de la rama femenil de las paralímpicas. Chulada de chiquilla, tiene esfuerzo, disciplina, dedicación de la natación. No la había mencionado, por mencionar a Diego López, que tiene doble premio. Muy bien. Chulada de chiquilla. Pues muchas felicidades a todos. Pachito, muchísimas gracias, como siempre. Araceli Baisabal Noticias. De lunes a viernes, dos de la tarde. Pachito, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.